Buker, ¿tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veía por dónde vas. ¿Qué onda, banda? Me está acabando, cabrón. Pero bueno, vamos a subir la escalerita, señores. Espero que les guste este World Troop. Lo estoy jugando en PC, señores. En calidad ultra. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? Absolutamente todo está en ultra, señores. Miren nada más qué pinche detallazo. 1080p, todo el pedo. Así que espero que dejen su like, señores. Voy a subir todo a 1080p para que ustedes disfruten este pedo lo mejor posible. Ya saben que a mí me encanta traerles la mejor calidad posible. Por cierto, estoy jugando esta madre en la PC con control de PlayStation 4. A pesar de que ahí dice que presione X, ya sabemos que la X es de... O sea, esos simbolitos son del... O sea, esos íconos más bien son del Xbox. Pero bueno, lo estoy jugando con el control de PlayStation 4. ¿Hay alguien? Hola. ¿Qué adres, señores? Con Bluetooth y todo el pedo, eh. O sea, es inalámbrico. No crean que estoy conectado ahí al cable. Dice, usar pleta. Dice, sí, sí, bueno. Vamos a la misión a ver qué pedo, güey. Dinero. Se supone que el dinero nos va a servir. Según tengo entendido. Para ir comprando cosas. No sé qué, güey. No sé si son mejoras, pociones, etc. Pero para algo nos va a servir. Vamos a ver. Un momento, esa tarjeta. Oh, la tarjeta que acabo de recuperar. Dice, uno, dos, dos. A ver. Uno del pergamino, dos de la llave y dos de la espada. Ajá. Ah, bueno, es que tenía que empezar en orden. Ok, ok. Dos aquí y dos, dos acá. Ok, perfecto. Pero qué demonios. Pero qué demonios, tío. Qué joder está pasando. Bueno, coño, ¿te vas a abrir o me suicido? A ver, a ver. A ver, de una vez. Vaya amenaza, ¿no? O te abres o me suicido, ¿no? Suicídate, cabrón. Me vale madre. Y te conozco, ¿no? Yo quiero una silla de estas, cabrón, para grabar mis gameplays, así bien poca madre y todo el perro. Vale, parece que esperan que me siente en esa silla tan rara. Venga, presiona X, vámonos. Preparate, peregrino. Las ataduras están como medida preventiva. No, 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 no. No, 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 mierda. La ascensión. La ascensión comenzará en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos allá! A rompernos la madre. Mil, quinientos metros. Quinientos metros, señores. Estamos subiendo por... Ahora sí que por encima del cielo. Cuatro, mil, quinientos metros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Habéis llegado hasta el final del túnel. La luz al final del túnel, joder, tío. No me acuerdo cómo es que se llama esta ciudad. Ya había averiguado el nombre, pero realmente se me olvidó, güey. O sea, tiene un nombre raro. Tiene un pinche nombre bien raro, güey. O sea, no es México, cabrón, ni Monterrey. No, 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 no. Esta madre es otro pedo. No recuerdo exactamente el nombre. Yo creo que en algún punto del juego nos los van a poner, güey. Pero bueno, mientras tanto observamos este pedo, que es un escenario bastante fantasioso. Porque bueno, una ciudad arriba del cielo, güey, pues como que está bastante cabrón, ¿no? O sea, ¿a dónde va el agua de los drenajes? ¿Será que va a la tierra o qué pedo, güey? O sea, ¿mediante un tubo llega hasta la tierra? ¿O tiene su propio drenaje sobre el cielo, güey? Dice, una última oportunidad para arrepentirse. Dice, y el prophet shall die, no sé qué puta madre, bla bla bla, the people of the new Eden. Ok, no entendí una chingadera. Creo que sé inglés, güey, pero no tan extraño el inglés, ¿verdad? Suéltate, por favor, déjenme ir, perras. Gracias, yo me voto a la chingada. Dice, busca cómo entrar en la ciudad. Tienes un nuevo artículo en tu inventario. ¡Uuuh! Como ven, ahí me apareció el mensaje de Steam. ¿Y por qué me aparece así de esa manera? Pues bueno, porque estoy jugando con el Steam Big Picture activado. Por si no lo saben, el Big Picture es como quien dice, digamos que la plataforma, como para convertir tu computadora en una consola, pero en una consola de Steam. ¿Sí? En vez de un Xbox o un PlayStation 4, se convierte como que en una consola de Steam. Mira. Dice, avance en logros. Ahí me salió el pinche logro. Es más, les voy a enseñar la interfaz. Ahí está el pedo, miren. Está chido el pedo, ¿no? O sea, la interfaz del Big Picture. Si ustedes abren Steam normalmente, la interfaz no es así. Aquí está todo diseñado para poder manejarlo desde un controlador. Pero bueno, nos salimos de aquí, renovamos partida y vamos a lo que nos troja chencha. Ok, baby. Eh, oye. ¿Dónde estamos? En el cielo o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. A huevos. A huevos. Y cada año. En este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta. ¿Será que puedo pasar para acá? No, ni madre. Ni mergas, diría el perra. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas. Hazme pasar, perras. ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Colombia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el señor? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Hermano, el único modo de acceder a Colombia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? No me aguanto, me doy miedo. ¿Ya qué, güey? Eh, no me dejas opción, cabrón. Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor. ¡Que lo amas, de nacer! ¡El seno de Colombia! ¡Abre, ven! ¿Me estás bautizando o me quieres ahogar, demonio? Pero a mí no me parece que haya quedado muy... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Traennos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Qué es lo que quieres? ¡Teníamos un acuerdo! O sea, no mames, ¿se así bautizaran aquí en el planeta Tierra, cabrón? Imagínense. Pobres bebés, cabrón. Creo que el índice de mortandad de los bebés estaría muy elevado. Pero morirían por ahogados, cabrón. Es estúpido cura. Necesito aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y albarlo. A huevos, estúpido cura. Debe encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy. Dinero y una manzana. Una manzana y un libro. Bueno, a ver, este idiota dijo que el cura ese me ahoga, supuestamente, para que mis pulmones aprecien mejor el aire. No sé, pura mamada. Se ve bien chingón este pedo, ¿eh? Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. ¿Qué hay por aquí? Un platanito. Un platanito show, güey. Me encontré una botella que quién sabe qué será. ¿Dinero? ¿No hay dinero? Yo quiero ser billonario, güey. Por favor, regálenme dinero. ¡Oh, Dios mío! Es realmente increíble, baby. Se ve chingón este pedo. Yo no sé qué tan parecido se ve en la versión de Xbox 360, pero... Pero por lo menos aquí en la PC, en calidad de Ultra, se ve espectacular este pedo. Sobre todo porque no se ven dientes de sierra en las orillas de las imágenes, ¿eh? En el Xbox sí se han de ver un chingo de dientes de sierra. Y este verga tiene voz de hombre, cabrón, y parece un niño. A ver, ¿pa dónde chingó voy? Ok. Niños jugando, güey. Aquí dice Fresh Produce. Ok. Productos frescos. Una visión de una gran ciudad. El Propend Custom no sé qué chingada madre. Ese fue el que no pude leer, güey. A ver, o sea, medio singlet, güey. Ah, aquí aparecen los subtítulos. Miren, apunto aquí dice... El Profeta Cosmo guía a su gente fuera de la queberga, de la queberga. No, no me dejo leer. No yo a ustedes ponganle pausa, cabrón, y lean ese pedo. Un milagro del niño nacido. Ya no leí lo demás. Qué pedo puto. Vía libre. Mucha suerte en la rifa, amigos. Gracias, nos vemos. Ok, dice que para acá. Vamos a chismear acá, güey. A ver qué pedo. Uh, dinero. Y una botella. De quién sé qué madre. ¿Por qué me aparece algo que presione X? No sé, güey. Algo así. Ahí está. Dice comer algodón de azúcar. Ah, ok. Elegir el evento adecuado al que existir un día como ese. Necesito comer para regenerar salud, güey. O sea, no se regenera solo este pedo. Manen, cabrón. Creo que estoy muy mal acostumbrado a Call of Duty. Ya ven que en los Call of Duty pues se regenera solo ese pedo. Le robé el dinero a ese verga. Apagué esa mierda mejor. Dice... Coger todo a la chingada. No sé ni qué es, pero cógelo todo. Agarramos una botillita de Jerez. Tanito. Botiquín. Pero como ya estoy lleno, no me cabe. ¿A dónde voy? Para acá. Ok, vamos a chismear para acá primero. Un ramillete para el ojal. Estamos recalcando fondos para la Liga Patriarca de Chicas. A ver, denme dinero. Hola. Hola, guabetona. No creo encontrar dinero en un vivero. Tal vez en un banco sí, cabrón. Pero en un vivero no. Y aún así en un banco sería una real mamada encontrar dinero botado en el suelo. Dejen de cantar, perras. Tienen hasta la madre. No veis que busco en todas las esquinas porque... Como es donde he encontrado dinero, cabrón. Ya me estoy traumando, ¿no? Dice... Águila de plata. Agárralo, güey.